Yo rezo una oración por América y Europa Yo rezo una oración por Asia y Oceanía Yo rezo una oración por el continente negro Por los niños sin hogar, por los niños sin amor Yo rezo una oración Para que ya no existan guerras Para que ya no existan odios Para que seamos más humanos Para que todos sepan que somos hermanos Para que ya no existan diferencias Para que en cada corazón habite Dios Yo rezo una oración Yo rezo una oración por los niños de la calle Yo rezo una oración por las madres maltratadas Yo rezo una oración por los ancianos olvidados Por los niños que no tienen pan Por los niños sin Jesús Yo rezo una oración Yo rezo una oración Para que ya no existan guerras Para que ya no existan odios Para que seamos más humanos Para que todos sepan que somos hermanos Para que ya no existan diferencias Para que ya no existan odios Para que ya no existan odios Para que ya no existan odios Para que seamos más humanos Para que todos sepan que somos hermanos Para que ya no existan odios Para que ya no existan diferencias Para que en cada corazón habite Dios Yo rezo una oración